Hola gente, soy Cle Creeper y estoy con este señor que tengo aquí al lado. Hola, Richardo. Hola, buenos días. Y vamos a jugar unas partidillas a Build Battle, que la verdad es que hace tiempo que no juego. Bueno, lo jugamos el otro día, pero grabarlo hace tiempo que no lo grabo. Sí, la verdad es que yo desde que salió a Build Battle solo. En plan de grabarlo y jugarlo, los dos hace un huevo de tiempo que no lo hacemos. A lo mejor hoy nos salen construcciones muy, 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 muy penosas. Bueno, esperemos que no, hombre, esperemos que no. El otro día jugamos una partidilla y tocó el tema de dinosaurio y hicimos un dinosaurio bastante, bueno, todo bastante guay. Sí, fue gracioso ese. De hecho, esa la ganamos, pero lo mismo y perdemos todas. Ya, tío. Bueno, vamos a intentar jugar unas partidillas y vamos a ver si nos convence, ¿vale? Venga, una, dos, boom. Tírate, tírate. Te veo con la cabeza hacia atrás, tío. ¿Sí? Sí. A ver, ¿estaremos en el mismo equipo ahora, Grinch? Supongo que sí, pero yo no soy Rich. Recuerda que soy florecín. Ah, pero no te veo, tío. ¿Dónde estás? Estoy aquí, hombre. Ostras, una casa de perro. Una casa de perro, tío. Bueno, estoy con florecín aquí, que no sé por qué ahora tienes Steve. Ahora te veo como Steve. Normalmente te veo como Alex. Sí, tú también eres Steve, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Pues ya veo como Alex. Tenemos que hacer una caseta de perro, killer. Ya. Son muy picas que son rojas, puede ser. Ah, pero yo quiero hacerlo el perro, ¿eh? No, no, son las que son como una casa normal. Una casa de estas de tejado blanco típico. Vale, pues yo hago la casa y tú haces el perro. ¿Te parece bien? Vale, nice, nice. Vale, pues que sepas que aquí va a ser donde está el... la entrada, ¿ok? Vale. El tema es... la casa es total... es súper simple. Es en plan con una casa así con tejado y ya está. O sea, no... Hay que hacer la cadena también del perro. No va a estar en libertad, por... Vale. Por desgracia, a ver. Y el perro de color es. De color. Y ponerlo de marrón. Voy a probar. ¿Te cabe aquí el perro o no lo vas a hacer aquí? No, no lo voy a hacer dentro. Lo voy a hacer como fuera y la cadena aquí... No sé, lo voy a hacer fuera porque me cabe... me cunde más. Ok, ok. Mejor. Sí, ¿no? Más... más natural. Bueno, yo confío en que nos salga algo decente, porque es que... Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que hago una caseta de perro en Minecraft, así que... Y yo la verdad es que es la primera vez que hago un perro, creo. Yo creo que perro hecho una vez, no estoy seguro. Es importante al perro poner una cara mona, en plan... Sí. A ver si me ayudas después con los banners y esto para hacerle ojos. O probamos, porque a mí me gustaría hacerlo y no tengo ni idea de cómo usarlos aquí. Nunca los usé, la verdad. Me da miedo usarlo por primera vez. Ya, ya, ya. Así que si me echas un cable... Tú, de momento, dale caña al tema del... del perro y eso lo dejamos para el último por si acaso tener el perro hecho, ¿sabes? No me convence este color. Bueno, pues creo que tú y yo juntos en Build Battle Team hemos hecho ¿cuántas partidas? ¿Una? Hemos hecho muy pocas, de hecho... No, no. Build Battle Team, ¿una? ¿Hemos construido alguna vez juntos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, no, espera, no. Yo creo que no. Antes dije lo del vídeo, pero lo confundí con mi hermano. Te confundí con mi hermano. Claro, claro, claro. Claro, vídeos no... Jugamos, creo que el otro día. No, no, no. Una partida. Hemos jugado una partida. Ostras, eso lo hace mucho más tinso. Complicado. Lo hace más complicado. Sí, tío. Pero bueno, yo confío, ¿eh? O sea... Sí, bueno, yo también, pero... Ya. A lo mejor no será aquí un truñazo. Aparte que yo hace mucho tiempo que no... Bueno, yo te dije el otro día que hace bastante tiempo que no juego. Entre que estuve fuera y todo el rollo y no me daba tiempo para construir porque mi internet era demasiado penoso. Bueno, el del hotel. Voy a hacerle un toque muy gracioso. Dios, pedazacola, le hice, tío. Vale bien. Bueno, yo estoy haciendo aquí la cola de dinosaurio, ¿sabes? Después ya la corto, ¿vale? Es que no me sale ahora mismo la cola perro, ¿sabes? A ver. Ojo, esto parece un canguro. Dios, no me va a salir fatal esto, tío. Esperemos que no. Bueno, ya verás. Vale. Está complicado, ¿eh? Es que no sé hacer un perro, ¿sabes? Me salen mejor los dinosaurios, no sé por qué. Debe ser porque de pequeño los dibujaba mucho o algo así, pero me salen mucho mejor los dinosaurios que los perros o... Ya que sé. Una gira no me sale bien. Tenemos seis minutos, de todas formas, ¿eh? Ya puedo quitarlo todo y... Joder, tampoco seas así, hombre. Joder, este parece un conejo, ¿sabes? No mires aún, ¿eh? Aún no está acabado. Te va a dar un poco de... No, 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 mío tampoco está acabado, hombre. En cuanto lo mires, ¡pumba! Vas a tener una enfermedad. Joder, ¿qué? Si me diese tiempo, haría un hueso dentro de la casa. Que por ideas, no son. Es por falta de tiempo. Es que parece un canguro, ¿sabes? Venga, Killer, ánimos, ánimos. La gente está ahí súper tensa mirando a ver si lo conseguimos hacer algo bonito o no. No hay que decepcionar a la gente. Sí, bueno. Dos minutitos. Venga, sigue, hombre, no te rindas, que tienes 120 segundos. A ver. Qué divertido es este modo de juego. Los ojos los cambio. Joder, es que no me gusta nada. Recuerda, si son monos, aunque sean de dibujos animados, eso vende. Ya, tío, pero es que el tema es que no me sale, no sé, la forma... Cuarto y toque de coal. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, a mí me gusta mucho hacer cosas que nunca hice, como por ejemplo un perro, pero... Después digo, demonios, lo estoy grabando para YouTube, me gustaría que saliera algo bastante, ¿sabes? En plan guay. Ya. Dios, qué feo, o sea, dan ganas de... Ah, bueno, no, está mal, pero parece un gato, ¿sabes? Parece un gato, joder. Voy a hacer la cola más pequeña, porque es que si no... ¿Cómo vas tú con la casa? Bueno, ahí voy. Muy grande, no puedo meterle ningún detalle, porque el tamaño es enorme. Vale, más o menos esto ya lo dejo así, y a tomar viento, a ver si tenemos suerte. Y lo voy a hacer aquí... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿30 segundos? Sí. Aquí va la aspiradora de decoración. Maldito que aquí es con las flores. Venga, un poquito más. Hombre, ostras, qué guay la casa, tío, me mola mucho. No está mal, lo malo es que lo hice mirando hacia otro lado. Eh, tu perro molaba, tío. Le he visto ahí un momentito, es que no tenía tiempo de mirarlo. Sí, tío, no miramos lo que hizo el otro, ¿sabes? Dog House, hombre, siete minutos, dos personas. Bueno, este me gusta más, este me gusta más. ¿Tiene el hueso o...? No, no es su hueso, es como una... Sí, yo le voy a poner OK. Un poco de tela. Yo le pongo OK. Este perro está chulo. Me gusta. A ver... Tienes que tener en cuenta que la temática es casa, de perro. Sí, 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 exacto, pero bueno, lo de siempre. Bueno, este le voy a poner un pup, no me gusta. Sí, yo también. Si le metes un poco de detalle, queda guay. Mira, esta casa medieval ahí del perro. Yo le voy a poner... El perro, tío. OK. Ya, tío, es súper extraño. A ver. A ver. LOL. Zeta. De los perritos. Esta casa de perro me gusta mucho, la verdad. No, es muy básica, la verdad. Le voy a poner pup. Un pup. Oh, el nuestro. A ver tu perro. Mola mucho. Mola, mola la cadena, tío. Mola la caseta que ponga dog, tío. Sí, tío, mola mucho. A ver si ganamos, a ver si ganamos. ¡Vamos! Y este... Este está bastante bien, ¿no? Está muy guay. Yo no voy a poner good, eh. Va a ganar este. Yo le voy a poner un... OK. Es que no... No sé. Hay algo que no me convence. Espero que no ganes. En el anterior estaba bastante bien. Ah, mola más el nuestro. Guay, este lo voy a poner un pup. Sí. A ver, está bien, pero no me... No parece una casa de perros. Me parece una casa normal. Este me gusta más. Este lo voy a poner OK. ¿What? ¿Qué es esto, tío? Es una... El perro está ahí, que va a salir. Vale, OK. Pero es que parece que es la casa perro, ¿sabes? Todo junto, tío. Este no es una casa de perros. Es una casa de hueso. El hueso tiene vida, chaval. Es tan grande que tiene vida. Vas a irnos por el hueso ahí. Ah, le voy a poner un pup. No me convence. No está mal, ¿no? Es que no me parece una casa de perros. Es un... ¿Qué va? No, un pup. Lo siento. ¿Y esta? Es una casa de perros en plan circo. Circo el perro. Sí, tío. No, este a mí no me parece muy idóneo. No sé, no me... No. Yo sé que no me gusta. Oh, 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 con este. Oh, oh, con este. Este va pisando fuerte, ¿eh? ¿Qué dices? A mí no me gusta, ¿eh? No. No, es que... No sé, tío. Es que no sé qué poner. Voy a poner... Le he puesto OK. ¡Sí! ¡Sí! Toma. ¡160, tío! ¡Qué dices, loco! Eso es un montón, ¿eh? No. Marito del fuego, quiero una foto. Ay, ¿y tu casa? ¡Mola, mola, tío! Bien, hemos ganado. 160. Yo creo que eso lo he conseguido. Dos o tres puntos más de 160 Nunca he pasado a 170 No sé ni siquiera si se puede Ah claro, la puntuación, era bastante 160, yo no sé si se podrá 200, 190, 180 Hombre, si todos te votan Legendary Que no creo que pase Supongo que podrás más de 160 Pero yo nunca he tenido 170 Y he jugado partidarias Mola, mola mucho Oye, la primera ahí ganamos, esto puede significar algo Puede significar que la siguiente La vamos a perder De momento llevamos racha de dos A ver, a ver que tal Vamos a ver si jugamos otra A ver si esta vez nos sale algo así O sea, porque la casa de perro La verdad es que la temática me gustó Yo en principio estaba un poco despistado Pero bueno Antes nos metimos en una solo Y tocó Cactus Estaba muy chulo A ver, que toca aquí, policía Policía, vale A ver, podemos hacer solo un poli O podemos hacer una cárcel o algo así O un coche de poli ¿Qué opinas? Me gusta lo de la cárcel ¿Puedes hacer un poli? Sí, en plan muñeco, ¿no? Sí Una cárcel Pero la cárcel tiene que ser grande Digo, hacemos el poli en plan pequeño Estoy pensando A mí me gusta hacer, por ejemplo, un policía Haciendo una acción Es decir, arrestando a alguien Vale Hacemos un crimen Con bloques rojos Que simulicen sangre Qué buena idea, tío Qué buena idea ¿Sabes los crímenes que se pintan en la calle? Como que... Vale, esto de aquí es una carretera Si me ayudas a ponerlo de este bloque Vamos más rápido Vale Por ahí, por ahí Vale, sí, 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 sí Vale, bien, va bien Vale, ¿sabes lo que se pinta en plan tiza? En el suelo En plan, cuando hay un crimen y tal ¿Sabes? Sí Pues algo así, tío Mola mucho Vale, ya te imaginas cómo va la carretera, ¿no? Vale, vale, sí Dios Spam de clics Va a ser un poco gorda la carretera No, no, está bien, está perfecta Normalmente la hago de 5 y no de 7 Pero bueno Somos dos jugadores, así que... Y ambos construimos y destruimos rápido Así que... Oh, sí No, a ti te encanta destruir a mí construir Lo dijo una vez un chico en Twitter Dijo A Chris le encanta destruir A Kille construir Y a Kau no sé qué otra cosa era Servir el café No, a ver Servir el café Malo eres Vale ¿Te parece bien si pongo luz y lo hacemos de noche el crimen? Vale ¿Con unas farolas? Vale, vale, vale El tema es que aquí hay que hacer como edificio No, no, no No nos da tiempo ni de coña No, ponte con el crimen Sí, pero yo quería hacer el policía No nos tenemos que olvidar del policía Pon el poli Hace el poli Es que aquí molaría hacer como una plaza, ¿sabes? Bueno, no sueles Es que si no ¿Cómo diferencio? No sé cómo diferenciar esto, tío La calle de la acera y todo el rollo, ¿sabes? Ya, ya Eso es cierto Bien, tres, cuatro O sea, son cuatro y cuatro Oh, Dios Creo que estamos pensando algo muy ambicioso Sí, suele pasar Ahora te he intentado ayudar yo El tema es que me gustaría hacer un poli guay, ¿sabes? Si, como estamos haciendo la escala pequeña El poli va a ser pequeño Bueno, no pasó nada, hombre A ver Vale, así un toque de luz Slap por aquí Así 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 Bien Vale ¿Qué vas a hacer aquí? Aquí voy a hacer el crimen Aquí en medio Es que necesitaba una zona, ¿sabes? Aquí hay que poner vallas o algo Vale, pongo yo unas vallas amarillas y negras En plan En plan lo típico de De que está presentado Sí, mola Me mola la idea ¿Ah, sí? No Sí, 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 sí Está bien, está bien, está bien Ha muerto ahí Vale, y ahora el poli Lo malo es que se No es mejor usar Es que a mí me gustan las clays ¿Sabes? Estos bloques para decorar No me convencen nada Pero bueno, da igual Lo único es que hay que hacer el poli Lo voy a hacer aquí a toda la pastilla, ¿vale? Vale El poli Uf, no me acuerdo los colores Tenemos tres minutos, ¿eh? Azul Azul Esto para la piel Y un poco Uf, a ver si me sale ¿No vas a hacer el poli? Aquí mismo Vale, ahí Vale Bien, esto por aquí Vamos a ver si me podemos dar Algo de profundidad a esto ¿Qué tal vas con el poli? Pues bueno No sabría decirte, ¿sabes? Bueno Tú Es que Nunca hice un poli Dios, ¿no? Bueno, tío No sé hacer los boners Y ya está Ahora lo intento hacer yo Si quieres ¿Con gafas de sol? Gafas de sol Eso mola, tío Sí, pero ¿cómo las hago? ¿Sabes? Ya Un minutito Aunque sea de noche Gafas de sol molan Aunque sea de noche Es que es de noche Yo creo que está bastante bien Qué buena ahí, tío Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien A ver, hiciste un edificio No lo había visto Sí Yo creo que le hemos dado Mucha profundidad Qué tensión, tío Bueno, este no me convence Pup Joder, no me gusta nada Poner pups Pero es que Este está bien Este está muy guay Este está bien Voy a poner un good Yo le pongo Un ok Está bien Mola Mola el trajecito A mí me parece Es un poli Y está Sí, lo temático Es un poli Este, obviamente Nope Venga, super pupa ahí Este es que No sé, tío Le voy a poner un ok Un ok No sé, es que La pistola Eh, el nuestro Oh, me he quedado atascado A ver Joder, tiene un montón de cosas, tío Sí, sí, sí Tiene mucho detalle Eso está muy guay Y lo del crimen Es la caña, tío A ver Este tiene unas esposas Pero está sin terminar Qué demonios Está bastante bien, tío Mola, mola mucho Me gustan las botas, tío Tiene el arma en el lateral Está muy bien Lo tenía que haber puesto Oh, mira Mira, qué guay O sea, la forma de poli Me gusta Y pico dos nudes De los policías estadounidenses Venga Voy a poner un Ok, eh Venga, ok Casi le pongo wood Estoy ahí Al momento de poner Mira, está acestándolo, tío Joder, qué guay, eh Este está muy bien Mmm, le voy a poner un wood, eh Me gusta mucho Y yo también le he puesto Mira los ojos, tío Sí, sí, sí Además, has visto Que el que estaba Mira, tío, me encanta Mira este, tío Mola mucho Ok Porque es solo un poli Oh Hay uno disparando Y viene la poli, ¿no? Mola Mmm Ok Yo le hago ok A mí me gusta En esta lo vamos a tener difícil, eh Sí, sí Este está Va a ganar el del donuts Estadounidense, creo Este lo voy a poner Ok Yo le pongo poop No me convence demasiado Los pizzeratos Oh, no LUL Esto sí que no me lo esperaba Porque Debe ser lo del Es la racha Es todo, tío Pero aún así No me acaba de convencer, eh ¿Has visto la sangre? Sí, sí, sí La sangre mola, tío Ostras, pues Que hemos ganado las dos No me lo esperaba ni pa' Dios A ver qué puntuación 109 Yo sabía que no habíamos hecho Algo mal Pero Ya de ahí A ganar al del donuts El del donuts Moraba mucho Ya, ya El del donuts estaba muy guay Bueno, había muchos Que estaban muy guay A mí también El que estaba al policía Exposando el otro Estaba muy chulo Pirañas No metemos agua Hacemos pirañas de desierto ¿Es serio? Nada, nada Digo hacer algo distinto A ver, pirañas De momento un río Un río grande Pero es que la piraña Yo lo que no quiero hacer Es poner un mini pez Que sea un bloque Oh, no Vamos a hacer un pez Saltando hacia arriba Con sangre Y huesos ¿Hacemos eso? ¿Claro? Te da una idea Si no te gusta Dímelo Pero si te vale Hago el modelo Después miramos Ayúdame primero con esto Porque si no Yo no hago ninguna cosa De las tochas Ah, bueno, vale No eres más tocho Eso que el pez La verdad El pez va a tardar Que va, hombre Esto es simplemente Un poco Unos bloques Vale Ve poniendo Ve poniendo Yo que sé Un árbol Gras Voy a hacer el otro lado Por aquí Vale También Deja un buen ancho Entonces tú Entonces tú haces eso ¿No? ¿El qué? Eh, todo en... ¿Te vas a hacer seguro? Sí El tema es que Ya te digo El pez Lo vas a hacer en 0, ¿cómo? Sí, sí, sí Yo decía Hacer el pez ahora rápido Para más o menos Ver por dónde Va a estar Y después ponernos con esto Con el terreno y tal Vale, pues venga A ver Un buen color para el pez Pones una clay Las pirañas son grises No son rojas Yo tengo una piraña disecada En caso de Panamá La trajo La pongo De rojo Lo que le voy a poner Son dientes Si puedo Por eso Claro, cuanto más grande Lo hagas mejor Por el detalle Tío Claro, claro, claro No me cabe duda Creo que podemos Haber hecho lo contrario Hacer todo tierra Y imponer el río A mano Dios Voy a spamear mucho click Así que lo siento Sí, sí, sí Sí, sí ¿Por qué pusiste florecini? No Porque tú te ponías Más capullín Y es lo que mejor quedaba Capullín 2 También quedaba bien También Capullín Con capullín 2 Es que con esos nombres Cómo no vamos a ganar Sí, un poco roja Con pequeñas Naranja Sí, roja Sí, medio naranja Exacto Es que yo te digo Tengo una en casa Plan Como disecada Y ese color Roja Rojo Naranjao Te gusta algo No Si ni te gusta Lo cambias Y te quedas Igual Un minuto Un minuto o quince Y si hay una persona Aquí en plan Aquí tirada en el suelo Sí Es que tensión Qué cabezón el tío este A ver Un bloque Un bloque Falta un bloque Lo he puesto Lol Lol Sí, tío Lo he visto Dios A ver No, esto Para las letras Se lleva super pup Sí Bueno El señor que has hecho Creo que le ha dado La vida En plan Está No Joder A poco es tan difícil Escapar de unas pirañas Sabes Es cuestión de no estar En el agua Tío Bueno, está guay Lo voy a poner Un ok Yo le voy a poner Un ok Tío El brazo ahí Me mola Que sangriento Super pup Guardianes No, pero Pero es construcción Tío No me gusta Cabezas de Wither Skeleton Los ojos En serio Está guay Pero bueno No está mal Pero jolines Me gustaría poner un gud Pero no llega No, le voy a poner un ok Pero no creo que se lo merece más este Es una piraña simple Pero qué demonio Está bien Uf, a mí este no me gusta tanto ¿No? El anterior no me llamaba más la atención Bueno, la verdad es que no Le voy a poner un pup Por el hecho de que son ¿Cuántos minutos son? Esta Siete Siete minutos Este me mola Este está mucho más logrado Pero le falta la cola Ostras Sí, pero bueno Yo le voy a poner un ok Los cristales me sobran muchísimo Tío ¿Por qué le pongo cristales? No sé A darle así un poco de toque Esto parece un tiburón, ¿no? Ostras, pero mola, tío Da miedo Jamalitas letras Que no se ve Muy poquitos bloques Para siete minutos Sí, le voy a poner el pup Lo siento Está bien Pero que hubiese hecho seis ¿Sabes? ¿Cuándo? Ostras, este está guay, eh Ah, no A mí me gusta la idea, ¿sabes? Son respirañas Yo le voy a poner un ok Venga, yo Mola la sangre ahí Oh, el nuestro Guau, tío Pero está todo repleto de bloques Todo No hay nada que esté vacío Está todo Ya, tío Qué locura Está lleno Parece que tenemos ahí un bioma nuevo Me da igual que perdamos O sea, tú mira Todos los demás Y luego el nuestro Sí, tío O sea, todo el mal son agua Y el nuestro es ahí La escena me gusta Es una escena Es lo que me mola a mí Hacer en este juego Una escena, tío Como una de las pirañas ahí Y el personaje que has hecho tú Me ha gustado, tío Esta partida me ha molado mucho Oh, pues si ganamos Telita, eh Macha de cuatro No vuelvo a jugar nunca contigo No he perdido nunca No, casi, tío ¿De qué quedamos? Séptimos ¿De séptimos? Bueno, pues Mira la que ha ganado ¿En serio? ¿Ha ganado la que tú dijiste? No, no me gusta Esto es una representación Yo, mira Creo que esta es la partida Que más merecíamos ganar Y no las otras dos No, pero la policía La verdad es que tenía mucho detalle Bueno, las dos primeras Pero es que Comparla con el que ha ganado, tío Es como Es como Tío, siete minutos Bueno, pues ya ha acabado la cachada Ahora que estamos maldecidos, tío Ya, ahora ya Sí, tío Ahora que hacemos Con el que tenemos que haber jugado más Había que jugar dos O tres Pero qué demonios Da igual Yo estoy bastante contento La verdad es que ha quedado bastante bueno Sí, me han salido con sus cenas muy chulas Y a mí me ha gustado Y por supuesto me ha pasado bien Que es de lo que se trata En este juego siempre tengo que pasar bien Bueno, chicos, pues Hasta aquí el vídeo de Build Battle Es una pena que hayamos perdido La última partida Pero bueno ¿Tú qué opinas, Grits? ¿Qué crees que falló ahí? Hombre Una de las cosas que tienes que tener en cuenta Es que estamos jugando con personas De verdad Y cada uno tiene su criterio No me digas, tío ¿En serio? Yo no podré dormir por las noches A ver Cada uno tiene su criterio Su opinión Y lo mismo Nos ha cuadrado personas Que se fijaban Única y exclusivamente En la piraña Y yo no digo que las pirañas estuviesen mal Tampoco digo que estuviesen bien Si el criterio que han usado Es única y exclusivamente La piraña Que desde mi punto de vista No es el criterio adecuado Para jugar este juego Ya lo sabes Que me gusta siempre Hacer una estera Siempre mola hacer los detalles Y todo el rollo Aparte que al ser dos Tío Y tener siete minutos Te puedes hacer un montón de cosas Pero bueno A mí A ver Que demonios Da igual Que hayamos perdido Pero quiero decir Que me fastidia El hecho de que La construcción En la que ganó Tuviese tan pocos bloques Pero bueno No pasa nada Chococraft Mola el niki Mola el skin Tío Es como de chocolate Hola quiero comer Chococraft Y tenemos aquí a Iron Man Chaval Yo creo Que no pasa nada Que hemos perdido la racha Ya está Tranquilo Ya podré O sea Me costará dormir Todas noches un poco Vale vale Eso te iba a preguntar Si vas a poder dormir bien Ya la retomaremos otro día Tío Y ya está Yo espero que os haya gustado A vosotros chicos Los que estéis viendo el vídeo Porque a mí me han gustado Mucho las construcciones Como han quedado Tío Y después de mucho tiempo Sin subir Will Battle La verdad es que se pierde Un poco de práctica Y creo que En este caso No hemos perdido Tanta No, a veces que no ¿Por qué estás dando vueltas A que redormía? Es divertido En fin Pues vamos a dejarlo por aquí No suele ir Tira al cine chicos Y Paz Y amor Hey Dale a like Si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Me tira Copón ¿A dónde ves?